No hay fecha que no se llegue, dice un dicho, y por eso este viernes entró en funciones el programa de parquímetros en el centro de la ciudad de Puebla. Ahora que nos estacionamos adecuadamente en nuestro cajón, lo que vamos a proceder a hacer es elegir una de las tres formas de pago. Yo escogí la aplicación de Parquimóvil, donde voy a introducir las características de mi vehículo, la matrícula y la forma de pago que voy a utilizar. Así como también el tiempo que voy a permanecer, que es de dos horas, por lo que son cinco pesos. De esta manera estaremos utilizando los parquímetros en cuestión de seguros. Para implementar este programa, el gobierno de la ciudad habilitó 3.600 espacios para el estacionamiento de vehículos y motocicletas. Entre estos delimitó cajones especiales para personas con discapacidad para actividades de carga y descarga e instaló señalamientos verticales para que los ciudadanos conozcan el funcionamiento del sistema. La verdad es que no ni sabía. ¿Cómo va a poder dejar su automóvil? Voy a dejar a mi amiga aquí. Es que sí, necesito ver cómo funciona eso. La verdad, ignoro cómo está lo del patinete. Apenas en las primeras horas de prueba, las y los choferes se enfrentaron problemas con el pago del servicio en comercios autorizados. Pues que ahorita es el momento de querer pagar, pues está cerrado el negocio y no cuento ahorita con datos. ¿Y qué puedo hacer en este caso? No sé. Y no hay nadie que me asesore con respecto al tema. ¿Ya vio usted a algún supervisor? No hay nadie en la zona. Tampoco desaparecieron las malas prácticas y vicios de algunos choferes. Hubo a quienes poco les importó estacionarse en doble fila, apartar lugares con trafitambos o como se observó en la esquina de Tres Poniente y la calle 16 de Septiembre, en solo dos cajones de motos había ocho unidades estacionadas. Los automovilistas tendrán que ser muy cuidadosos al estacionarse para evitar hacer lo que hizo este conductor, invadir dos cajones autorizados de estacionamiento, lo que a partir de la aplicación de multas significaría una sanción de 384 pesos. Ya entrada la mañana fue posible observar la presencia de los supervisores del programa, que poco a poco se aproximaron a algunos de los choferes en la zona para disipar dudas u orientarlos a respetar los lineamientos. Que estén bien marcados los cajones, que los autos no se estacionen mal o que estén empalmados en doble cajón y ver que las señaléticas están todas marcadas, si hace falta alguna. Estamos para ayudarlos, para informarles, hasta para ayudarlos a descargar la aplicación. A pesar de la puesta en marcha del programa, este establecimiento de comida quiso ocupar los espacios de su frente para estacionar un parque de motocicletas, aun cuando este es un sitio delimitado para coches. Por ello fue uno de los primeros en recibir una invitación para seguir la normativa. No, pues yo tendría que pagar un cajón para las motos de ellos, sería mi obligación, ¿no? ¿Qué hago entonces? ¿Que no vengan en su moto a trabajar o qué hago? Sí, hay acá, mira, acá en este pedazo, pero no caben todas. Habrá al inicio, los primeros días, muchas dudas, muchas personas que a lo mejor no sepan dónde sí, dónde no estacionarse, cómo utilizar el sistema. Es normal, es parte de este nuevo sistema, es parte de este cambio. Las sanciones para quienes incurran en una infracción al sistema de parquímetros serán aplicables a partir del 1 de julio. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla. ¡Gracias! ¡Gracias!